Estamos en la fiesta del bisatón de No Tan Distintos, no sé si estoy ahí, probablemente a ver si me veo, me veo, ahí estoy, ¡ay! ¡Me estoy bisatón de alguien, no! Bueno, no me cuente a nadie, por favor no me filmen, no disfrutan, el amigo, el peso que me estoy dando ahí, con este, aparte no sé ni quién es hecho, pero como es la fiesta del bisatón, todo vale, y bueno, también sí, me estoy bisatón con un flaco, voy a dejar de besarlo, y voy a besarte la próxima que venga, cualquiera sea, Voy a besarte la próxima que venga, cualquiera sea